El paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado mexicano de Guerrero sigue siendo un misterio. Hoy la incertidumbre subió de tono tras la aparición de un letrero donde se asegura que están vivos. Y como nos cuenta Alejandro Roldán, todo esto sucede en momentos en que aumentan las protestas por la desaparición de estos jóvenes, una de las cuales tuvo lugar hoy en el puerto de Acapulco. Cerca de un paraje en el municipio de Iguala, algunas personas encontraron una manta en la que se da a conocer que los 43 estudiantes desaparecidos están vivos en relación a la manta, así respondieron las autoridades federales. En relación a la manta, es una información que nos dieron antes de entrar a la conferencia de prensa. Vamos a pronunciar después de que la analicemos, ya está en el poder de la autoridad y en su momento lo transmitiremos en nuestra postura. En el escrito se hacen públicos los nombres de políticos y mandos policiales involucrados en la desaparición de los normalistas y la cual está firmada por el GIL, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos. Y ellos no son políticos, ellos llegan, irrumpen violentamente y bueno, pero esto establece impunidad. Y mientras tanto miles de personas protestaron en el puerto de Acapulco para exigir castigo a los culpables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y la aparición de sus compañeros con vida. Por la noche en el poblado de Tierra Colorada se montó una ofrenda con las fotografías de los jóvenes asesinados y se pidió por la aparición con vida de los otros 43 estudiantes. Que se apiadaran de ellos y que los dejaran en libertad. Pero la violencia aquí en Guerrero no para. La tarde de hoy cinco personas resultaron muertas y tres más lesionadas tras el ataque de un comando armado al interior de un bar. En Chilpancingo, México, Alejandro Roltán, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias!